Estamos con su coordinador, con Robert Sanemeterio García. Le saludamos Robert, bienvenido. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal estamos Robert? ¿Contentos con este premio? Bueno, pues sí, la verdad que muy contentos porque para nosotros la verdad que ha sido una grandísima sorpresa, por así decirlo. El que desde una localidad, podemos decir que lejana a nuestra sede, pues hayan hecho eco de nuestro proyecto y de nuestro equipo y club, pues la verdad que nos hace estar francamente satisfechos porque de alguna manera se ve reflejado el trabajo de tanto tiempo y sobre todo por el deporte de base y en especial por el deporte femenino. ¿Quién va a recoger el premio en Barcelona? ¿El presidente José Luis Sanemeterio estará presente junto a los coordinadores Robert y Cristina Sanemeterio? Bueno, pues sí, podemos confirmar que el presidente del club de Sanemeterio, creo que es justo que él sea la persona que recoja el premio y en este caso pues personalmente yo le acompañaré y también podemos confirmar que una persona, bueno, pues que en las últimas temporadas ya forma parte del equipo técnico, del equipo directivo, como es Toñín Suárez, vecino casi de la localidad de Bárcena, pues también nos acompañará y seguramente que alguna deportista que esté por allí, bueno, pues también de alguna manera son ellas las protagonistas y las artistas. Para saber más de Río, Miera, Meruelo, Cantabria Deporte para este equipo, ¿por qué y cuándo nace la escuadra femenina vuestra, Robert? Bueno, pues la escuadra femenina como tal podemos decir que nace en el 2010. Siempre, tenemos que decir que mi familia, bueno, siempre ha habido ciclistas femeninas, ¿no? Me viene a recordar en mi caso primas mías cuando todavía corríamos en Hoja, ¿no? Y bueno, pues mi padre cogió el testigo, fundó el Club Ciclista Meru en el año 2005, en el cual siempre de alguna manera mi hermana fue un poco pues la mascota, vamos a decir así, la persona que representaba el deporte femenino y siempre pues fueron viniendo corredoras, ¿no? Pero ya en ese año 2010 pues mi padre decidió apostar definitivamente por un proyecto único, vamos a decir así, en Cantabria, ¿no? Que recogía las ciclistas de base, ciclistas de escuelas, ciclistas cadetes que las querían juntar, poco a poco pues fueron incorporándose ya no solo corredoras de Meruelo, ¿no? Siempre nosotros creo que es justo reconocer, ¿no? De alguna manera que tanto Cristina como en este caso una chica que siempre ha sido especial para nuestro club, como es Uriñeviana, han sido un poquito, ¿no? Los iconos en el tema del deporte femenino, del ciclismo femenino, pero luego pues han ido llegando corredoras, ya te digo, no solo de la localidad de Meruelo, sino de comunidades limítrofes y de otras localidades de Cantabria, ¿no? Hemos tenido corredoras durante estos años de diferentes localidades, como puede ser, bueno, pues Solares, Andander, como puede ser Cabezón incluso, o los propios corrales de Huenda, ¿no? En Varo, en estos años atrás también, en este caso pues la hija de Toñine, Iri Suárez, pues ha estado también formando parte de la estructura, ¿no? Y bueno, pues año a año hemos ido luchando, mucho, mucho, tengo que decir, sobre todo en este caso mi padre, a contracorriente, ¿no? Por demostrar que el ciclismo femenino podía tener una cabida y gastando o implicando muchísimo dinero en poder sacar a las corredoras a correr, ya no a Cantabria, sino fuera de Cantabria y en localidades, bueno, pues limítrofes y no tan limítrofes, ¿no? Así van pasando los años y, bueno, pues vamos creciendo, vamos año a año dando pasitos en función de lo que la demanda o el ciclismo femenino nos lo va pidiendo y, bueno, pues así a modo general, pues o a grosso modo, de alguna manera llegamos a este año, pues bueno, pues 2020, que sin lugar a duda, pues cumplimos un ciclo y, bueno, pues podemos anunciar que finalmente, pues podremos tener ya un equipo femenino, sino una estructura consolidada a nivel global del equipo femenino, desde las escuelas hasta la élite UCI, pasando por las categorías de formación como son cadetes y junior. Subidón total, por lo tanto, para el equipo. El 2019 ha sido bueno en los ámbitos donde se mueve el equipo, yo cito dos, ciclismo en carretera, ciclismo en ruta y también ciclocross, ¿ha sido benévolo? Bueno, pues sí, ¿no? La verdad que solo por ver dos, de alguna manera, los resultados que las chicas nos han regalado, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera, han sido espectaculares. A nivel deportivo creo que poco más se puede pedir y, bueno, pues creo que ha sido un año una vez más histórico para el club, ¿no? Venimos unos años cada vez creciendo más, cada vez, bueno, pues consiguiendo mejores resultados y, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Sí que es cierto que hay dos disciplinas, evidentemente el club ciclista Meruelo y, en este caso, los equipos Río Mira, Meruelo, Río Mira, Cantabria, Porte, están centrados o basan gran parte de su temporada en lo que es la carretera, pero el ciclocross siempre, de alguna manera, ha sido importante para nosotros en los meses invernales y, aunque estuvo unas temporadas un poquito que, de alguna manera, pues no fue tan partícipe, no fuimos tan partícipes, sí que es cierto que de un par de temporadas para acá, pues decidimos de alguna manera retomar, ¿no? Porque había corredoras que así lo querían, retomar la disciplina. El señor Toñi Suárez se cruzó en nuestro camino y, bueno, pues él ha ido junto con todo el equipo técnico y humano, pues apostando una vez más por esta disciplina de año tras año. Pues ha seguido creciendo y la verdad que este 2019, pues bueno, pues los resultados, lo que tú, hasta la saciedad, la verdad, que has podido vivir, contar y narrar, pues hablan por sí solos y la verdad que por nuestra parte, pues solo podemos que estar contentos, agradecidos y disfrutar de los grandes resultados que han conseguido nuestras chicas. ¿A quién tiene que agradecer? El club ciclista Meruelo y el equipo en total, Río Mira, Meruelo, Cantabria, Deporte. Aparte del empeño y el trabajo de la familia Sanemeterio, con el presidente al frente, José Luis Sanemeterio Abad, también a los patrocinadores. ¿A qué personas, a qué entidades tiene que agradecer el momento que vive y el subidón para el 2020 de categoría? Bueno, pues principalmente tú lo acabas de decir. O sea, yo creo que está claro que la llave de todo esto, el ciclismo se mueve mucho por el apoyo económico y está claro que un apoyo importantísimo y prácticamente imprescindible son los patrocinadores. En este caso, pues está claro que el Ayuntamiento de Meruelo y la empresa multiservicio Río Mira han sido las personas que más han creído y han confiado en este proyecto, pero está claro que de cara al 2020 ese respaldo, ese apoyo, ese empuje final del Gobierno de Cantabria, en este caso de la vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, ha sido determinante, pero por supuesto creo que nosotros tenemos un eslogan, ¿no?, que digamos que seguimos sumando y que también decimos que todo suma. Y es decir, todos y cada uno de los colaboradores son importantes porque, aunque parezca que no, cualquier granito de arena es importante. Pero, Carlos, si me permites, creo que por mucho que tengamos más o menos dinero, más o menos patrocinadores, más o menos o mejores colaboradores que afortunadamente los tenemos, hay que destacar dos fases importantes. Una es todas y cada una de las corredoras que han querido creer, confiar en nosotros y en este proyecto, pero sobre todo es el grupo técnico y humano que está detrás, que sin ellos pues yo creo que nada sería posible. Fíjate, Robert, para finalizar lo que dice el concejal de deportes de Barcena de Pideconcha, Ramón Basurto. Podría decirlo cualquier concejal que conoce a este equipo, pero escucha porque hace muy poquitas horas decía esto Ramón Basurto, organizador de esta gala del deporte en Barcena de Pideconcha. Lo escuchamos. Y el Río Miera de Meruelo, pues el equipo ciclista ahora más importante de Cantabria, pues es un equipo ciclista femenino. Algo están haciendo bien y desde luego que desde los ayuntamientos e incluso el gobierno apuesta mucho por el deporte femenino, la verdad es que da sus frutos y ahora mismo está en igualdad que el masculino y en esta gala se ve reflejado seis premiados, tres masculinos, tres femeninos. Bueno, habéis tras pasado fronteras en vuestra zona. Esto está claro desde el 2010, ¿no? Bueno, a mí coja un poco aire. La verdad es que lo que te decía. Si ya de por sí cuando se nos comunicó que íbamos a recibir esta mención, este premio, pues ya nos hizo grandísima ilusión, pues la verdad que escuchar estas declaraciones en este caso pone los pelos de punta y, bueno, pues sin lugar a duda, pues te da muchísimas más ganas de luchar y de seguir trabajando porque, bueno, evidentemente ahora mismo hemos conseguido algo que igual, bueno, pues podía ser un poco impensable no hace tanto tiempo, pero ahora tenemos otro bendito problema, Carlos, y es que ahora tenemos que mantenerlo y que ahora empieza una segunda carrera, una nueva carrera para nosotros, en la que, bueno, pues estamos o somos conscientes de que de alguna manera se nos va a mirar con lupa, ¿no? Y que cualquier actuación del equipo, pues se va a ver de alguna manera, bueno, pues más representada, ¿no? Y más observada y, bueno, pues ya te digo que esto yo creo que no va a parar, vamos a intentar seguir trabajando y para eso, pues bueno, desde aquí invitamos principalmente un poco a lo que hemos dicho internamente, a que todo el mundo de alguna manera pueda ser partícipe, que disfrute de esta bonita oportunidad, que disfrute de algo que lo que te digo parecía impensable, que es que Cantabria, bueno, pues tuviera un equipo, ya no un equipo UCI o ya no un equipo en la máxima categoría, sino un proyecto global de ciclismo femenino que puede englobar todas las categorías y, ojo, que también digo que no cierra las puertas a nadie, ¿no? Porque también en Cantabria hay otros equipos ahora mismo, están creciendo y, bueno, pues el objetivo a un medio largo plazo es que, ¿por qué no? Que gran cantidad o la mayoría de las corredoras pudieran ser cántabras, porque sería algo muy bonito dentro de este proyecto, pero bueno, también para eso, pues esperemos que no solo las corredoras, no solo la gente de Cantabria, la afición, sino que también, ojalá, pues, de alguna manera los sponsors, pues, se puedan animar a colaborar con este bonito proyecto y que todos juntos podamos, bueno, pues como decimos nosotros, ¿no? Seguir sumando y podamos seguir creciendo por el bien del deporte de base y por el bien del deporte femenino. Robert, nos vemos el sábado, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, señor Ramón. Será un placer, será un placer verte como siempre. Gracias, Carlos. Un abrazo para Robert Sanemeterio, el club ciclista Río Miera Meruelo y esa gala por el deporte en Barcelona.